Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver los índices. Que hace mucho que no los vemos. Fijaos. ¿Cómo están los índices? El inglés. El inglés está, pues, aburridísimo, ¿no? Lo siguiente. Zona de soporte 7200, 7300. Zona de resistencia 7700. Comprar abajo, vender arriba. Ya está. No tiene más. Es que es aburridísimo. SP500 sigue subiendo. Fijaoslo bien. Ha hecho el triangulito. Típico triángulo de continuidad de tendencia. En este caso, tendencia altista. Estamos comprados con objetivo, pues, donde ha llegado ya. Que es la zona de los 4600 aproximadamente. ¿Vale? Ahí está. Y ahí se puede tomar beneficio. Siguiente objetivo, 4800. De momento, mantenemos largos mientras siga subiendo. Ni más ni menos. El Nasdaq. Es un poco lo mismo. Estamos... A ver. Puede caer, sí. Fijaos cómo... De hecho, aquí tendríamos la zona del 15500. Si pierde el 15500, que lleva ahí 3, 4 semanas, pues, nos iríamos a corregir un poquito. ¿Y cómo sería la línea de tendencia principal? Pues, esto es. Esta es la línea de tendencia principal, que va por el 14. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues, estaría esta línea. ¿Vale? Esta línea estaría ahora mismo, pues, por debajo de los 14.700. ¿Vale? Se sigue subiendo objetivo 17, 16.800. Y luego, pues, bueno, llegaríamos a... El objetivo máximo de la subida puede ser los 20.000. Pero, de momento, nos quedamos con el stop en 15.500 y la línea de tendencia alcista. El índice alemán ha superado máximos. Efectivamente, ha superado los máximos. ¿Y qué hay que hacer? Pues, simplemente, seguirlo con línea de tendencia alcista. Ni más ni menos que eso. ¿Vale? Mientras tenga mínimos y máximos relevantes crecientes semanales, pues, ya está. El Eurostox, lo mismo. Mientras tenga mínimos y máximos semanales crecientes, ya está. ¿Vale? Era bastante claro que íbamos a subir y que íbamos a romper máximos. Así que, tranquilidad. ¿Podemos tener alguna línea de referencia? O sea, sí, esta sería un poco la línea de referencia a la cual llegaría el precio. ¿Vale? A la cual llegaría... ¿Qué he hecho de aquí? ¿Vale? A ver si les abramos esto. Como en muchos se ve bastante bien el nivel de control por la parte de arriba, que sería esta línea. Entonces, bueno, la verdad que la bolsa está fenomenalmente alcista. ¿Qué hay que hacer? Pues, nada, dejarle que suba. Más ni menos que eso. ¿Es un follón? Pues, sí, es un poco follón, pero está muy alcista, así que nada más que dejarle que suba. Fijaos, esta línea de tendencia en el inglés, en el alemán, pues, parecía. ¿Vale? Aquí tendríamos esta línea de tendencia por los máximos. Pues, ya está. Cuando llegue a esta zona, pues, habrá que vigilarlo. ¿Vale? Entonces, digamos que llegaríamos pronto a la zona de sobrecompra, tanto en semanal por el RSI, en semanal, como por la proyección de máximos en semanal. Por último, el Dow Jones, pues, aproximándose a los 37.000 de máximos. Pero, fijaos, todos hacen el mismo tipo de gráfico. Es alucinante. O sea, esto es el rollo para que veo. Una, dos, tres, seis semanas de subida. Seis semanas de subida. Seis semanas de subida. Y en el Nasdaq, pues, también seis semanas, pero estas tres, o sea, realmente estamos en el mismo punto. Con lo cual, ahí, esta es la que nos daría un poco de miedo. Pero, es que el Nasdaq, sí tiene razón. Pues, entonces, te quedas con el Dow Jones y a vivir. ¿Vale? Que esto sí que está fuerte, ¿no? Lo siguiente. O sea, llegaremos a los 37.000 y el siguiente objetivo, pues, ¿cuál puede ser? Pues, perfectamente irnos hacia los 40. A ver, la verdad es que esta figura, este movimiento, si lo miras bien, tampoco hay que ser muy listo. Este es el movimiento de subida, de los 17.000 a los 37.000, son 2.000, 2.000 por encima de los 28.000, nos llevaría a un mercado en 48.000. O sea, esto nos llevaría a los 48.000 en el largo plazo. Es una salvajada. Es que hay muchísimo dinero, con lo cual el dinero tiene que ir a algún lado. Objetivo 48.000. Ya está. Para aquí, pues, un par de años, tranquilamente. De momento, todo lo que está haciendo aquí son pequeños movimientos de corrección, pero al final va a salir subiendo, llegará a los 37.000, 38.000, y ahí de momento se parará. Pues nada más, esto es el mercado, que está fuerte, ¿no? Lo siguiente. Simplemente hay que controlarlo para que llegue al techo. El Dow Jones superará los máximos próximamente, le queda nada, un 3%. Y ahí, pues, tendrá una ligera corrección, pero de momento, máximos y mínimos relevantes crecientes en gráfico semanal. O sea, a seguir subiendo. Un abrazo y hasta siempre.